Mientras te muerdes las uñas esperando al nuevo Silent Hill, vamos a dar un paseo por la alegre Alemania de la Stasi en Karma to Dark World. Anunciado en 2021, Polar de Estudio nos trae un juego cinemático de suspense psicológico, en primera persona ambientado en un mundo distópico en el que la Leviathan Corporation está omnipresente. Con el nuevo motográfico Unreal Engine 5, que hace que los pasillos oscuros parezcan aún más acogedores, y una versión de consola que promete hacerte saltar del sofá, y no será precisamente de alegría. Así que, si te gustan los sustos que te hacen reír nerviosamente mientras buscas la salida más cercana, Karma to Dark World podría ser tu feliz lugar de escape. No, esto no es real, no puede ser real. Hoy en día, los juegos de terror independientes, esos que emergieron de las sombras como una alternativa a los titanes del mercado ante la falta de grandes apuestas del mercado, a consagrarse en un terror equilibrado entre los jumpscares y el horror ambiental, ahora se ha convertido en el plato principal de la escena de horror. Algunos son tan viscerales que podría jurar que sientes el aliento de un fantasma en tu nuca Tan sesudos que te hacen cuestionar si esa puerta siempre estuvo allí Y el equilibrio perfecto entre un susto que te hace saltar la taza de café Y ese horror ambiental que te convence de que las sombras se están moviendo Pues en medio de este auge surge otro videojuego de terror Karma The Dark World Un juego que no solo te hará cuestionar tu cordura Sino que también te hará reír con nerviosismo ante su ingenioso terror psicológico Inspirado por el surrealismo de Twin Peaks y la neblina de Silent Hill Este indie es como el primo lejano de los juegos de terror que siempre cuenta las mejores historias en las reuniones familiares Con nuevas imágenes y detalles que finalmente salieron a la luz Para darnos una experiencia que parece tan aterradora que te hará querer dejar las luces encendidas Y tal vez también el televisor, la radio y un par de velas solo por si acaso ¿Pero qué es Karma The Dark World? ¿Y de qué va? Pues Karma es un videojuego que... Ahora que te pregunte si realmente necesitas a dormir por las noches Imagina un mundo donde la ciencia ficción y la realidad se dan de la mano Y luego se apuñalan por la espalda Aquí te convertirás en Daniel, un oficial del Viatan La versión paranormal de la Stasi que probablemente te vigila ahora mismo Que se sumerge en los recuerdos de los sospechosos como quien bucea en un mar de pesadillas Usando tecnología de realidad virtual te enfrentarás a una mezcla de exploración, sigilo y puzles Que te harán desear tener un manual de instrucciones Y mientras te adentras en esta ópera prima del estudio chino Te encontrarás con temas tan alegres como el control estatal La explotación laboral y el aislamiento psicológico Es como un abrazo cálido De un oso con muy malas intenciones Inspirado por el clásico distópico del año 1984 De George Orwell Donde la vigilancia es tan intensa que hasta los personajes del juego se sienten incómodos Y por supuesto, la inquietante Twin Peaks de David Lynch Que hace que el café y el pastel de cereza nunca vuelvan a ser lo mismo Añade a eso una pizca del terror psicológico Las realidades alternas y el body horror de Silent Hill Y tendrás un cóctel que es más confuso que un discurso político Pero no Carman no es el nuevo Silent Hill Es como ese primo que se viste igual que tú en las reuniones familiares Pero jura que es pura coincidencia Y mientras otros juegos se contentan con hacerte gritar Pues este quiere que reflexiones sobre Las alegres condiciones económicas y políticas de la Alemania del Este ¿Por qué? ¿Qué puede ser más divertido que desentrañar los misterios de la burocracia Mientras huyes de entidades sobrenaturales? Así que prepárate para una aventura que es tan educativa Como encontrar un libro de historia en una casa embrujada Polar Studio no solo quiere romper los límites de los juegos independientes Sino también construir un nuevo parque de atracciones en el terreno de los gigantes AAA Con una narrativa tan innovadora Que podría hacer que los libros de historia se sientan obsoletos Karma se prepara para ser el nuevo chico malo del barrio de los videojuegos Pero no te preocupes Aunque el juego haya estado jugando al escondite durante dos años Su ausencia solo ha hecho que nuestros corazones se acereren más Sin fecha de estreno aún Karma juega duro para conseguir Manteniéndonos en la expectativa como una cita ciegas Pero cuando finalmente llegue Podrás disfrutarlo tanto en PC como en las consolas de nueva generación Donde seguramente dará mucho de qué hablar Si es que no te deja sin palabras primero Karma The Dark World no solo promete ser un juego Sino una revolución en el mundo de los pijamas manchados de café Y las noches en vela Con expectativas más altas que un acrobata en un circo de terror Este juego podría ser el boleto dorado para una montaña rusa de emociones Que te dejará con una sonrisa tan nerviosa como la de un payaso en una entrevista de trabajo Así que ¿Conseguirán ellos cumplir con sus expectativas? Solo el tiempo lo dirá Pero una cosa es segura Si Karma logra ser tan entretenido como promete Prepárate para una experiencia que te hará considerar seriamente invertir en un sistema de luces de emergencia en cada habitación Porque nunca se sabe cuando necesitarás una luz guía en el abismo de tu sala de estar Os dejo disfrutada el vídeo mamagüeos ¿Qué que sucedió con alguien? ¿Qué redujo yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué así es que se podría Bernardo? ¡Vuelo! ¡Vuelo! I've never seen her again since that day. What is this place? Where... where am I? What... happened to me? Who... who am I? If she's still alive, she'd definitely complain about my job. She used to always say, you become less and less of a good man once you get into this business for them. I was thinking... Maybe I didn't turn out like this because of this job. Maybe that's who I've always been. April 30th, 1976. Marks the fourth year since I joined the Leviathan Ideology Bureau. I spent eight years to find out who I really am. Welcome. I am Mother.